Hace 25 años se celebró la primera movilización, impulsada también por comisiones obreras, en la que se exigía un tren digno para Extremadura. Esa reivindicación sigue totalmente vigente porque esta tierra sigue sin contar con una red ferroviaria de calidad, tanto para pasajeros y pasajeras como para mercancías. El desarrollo de una red ferroviaria moderna es una condición necesaria para el desarrollo industrial y productivo de las zonas de lo que se llama la España vaciada. Y además es absolutamente necesaria en un momento en el que el transporte por carretera ha alcanzado su límite y por criterios también incluso de eficiencia y de eficacia medioambiental, no se puede continuar con el abandono de las líneas ferroviarias y con canalizar tanto transporte por la carretera con todo lo que ello supone. Por tanto, esta reivindicación, que es de comisiones obreras de Extremadura, lo es también del conjunto del sindicato. Necesitamos una red ferroviaria moderna en España, una red que además de los trenes de alta velocidad, atienda el transporte convencional, los trenes de cercanías, y que sirva también para mejorar, como digo, ese transporte por ferrocarril y no tanto por carretera. A eso hemos venido, a reivindicar, a continuar con esta reivindicación, a rememorar aquella movilización de hace 25 años y a aprovechar los recursos económicos, los recursos europeos para impulsar esas redes que a través del corredor mediterráneo o a través de la ruta de la plata sirvan para desarrollar de una forma mucho más equilibrada, mucho más cohesionada, mucho más integral nuestro país.